Si no están convencidos de que hay un ilícito, en vez de ponerlo en la prensa, se denuncia en la justicia. Así se pueden tomar las medidas. Mire, nosotros tenemos una denuncia de lavado muy grande por 394 millones de pesos de un periodo de 6 meses contra el HVC. Los allanamientos los pedimos en el mes de enero. Llegamos adelante en el mes de enero de este año las medidas de allanamiento. Después le pedimos al juez e instrumentamos efectivamente la denuncia en el mes de febrero. Dimos esto a publicidad, creo que fue en la recaudación del mes pasado o en la anterior, en el mes de marzo. Pero llevamos las medidas judiciales adelante. Instalar un show sin siquiera haber asumido la responsabilidad en serio, la tienen todos los ciudadanos, los funcionarios públicos y cualquier ciudadano, sin haberse dado primero el caso de la justicia, hace que no haya la más mínima voluntad de que el caso se esclarezca. Ahora, sobre este hecho, también es como que uno mira la noticia periodística en un momento, y yo que recuerdo hace dos años, personalmente, lo denunciamos al señor Leonardo Fariña por lavado de dinero, hace dos años. Hace un año le pedimos la inhibición general de bienes, recién la dictan ahora. Hay reflexiones, quizás no se haya logrado la espectacularidad mediática, pero bueno, las cosas se venían haciendo antes. Me parece que por ahí el show mediático viene instalado casi dos años después que los hechos ya estaban tramitando una justicia. Gracias. 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 Gracias.